¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Carmen, Carmen Ya, ven Una cosita, una cosita, va Ya se acabo, bravo Ahora Bravo, bravo, bravo 5, 4, 3, 40 5, 4, 3, 40 5, 4, 3, 2, 40 Ap голa Dos Ten Alca Avanza Avanza Arca Cuatro veces Tres Dos Uno ¡Muy bien! Baja, subo otra vez, baja, ¡Ale! ¿Qué estás haciendo Ale? ¡Bravo! ¡Cuatro veces! ¡Tres! ¡Cambio! ¡Muy bien! 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 ¡Tres, dos, dos! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Ey! ¡Qué bonito!